Ya se reventó la riata, no hay forma de rementarla Me avisaron por el VIP que hay que preparar las armas Lo dijo así el licenciado, lo ordeno desde la palma Si no preparan la gente, le avisas al travieso Que preparen el convoy, que la cosa viene en serio Porque unos particulares me quieren quitar de en medio Un trabajo comenzado, tiene que ser acabado No quiero más enemigos, lo dijo así el licenciado Que le cierren la besana a los que me han traicionado Un saludo pa' Sinaloa, compa Palema es un grito a tiempo, un ser muy mal deletreado Hay que usar la inteligencia, pa' después no lamentarlo Así presiente el peligro, desde lejos el venado Uno le dicen el tío, y otro se licenciado Yo le llamo el botas blancas, a todo que se ha ganado Siempre anda en el peligro, a la parca desafiando Cuando vuela en las alturas, le saluda el cerro viejo Ese rancho de la palma, que está en medio de los cerros Su forma es una herradura, que se ve desde lo lejos